Debido a la cantidad masiva de salvadoreños que se han hecho presentes a la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele, los dispositivos de seguridad que permiten el ingreso a la Plaza Gerardo Barrios han tenido que habilitar un segundo acceso. Aunque no todos los asistentes podrán ingresar a la plaza porque el perímetro está dispuesto para unas 2.000 personas, muchos podrán ver la ceremonia de toma de posesión a través de pantallas instaladas en plazas aledañas al Teatro Nacional, siempre en el Centro Histórico de San Salvador. Cruz Roja Salvadoreña también se encuentra presente en la Plaza Gerardo Barrios para prestar servicios de primeros auxilios a las personas que lo requieran. La Cruz Roja ahorita tiene actividad aproximadamente de 60 miembros activos que vamos a estar justamente acá en el acto. Se cuenta aproximadamente con 6 unidades que están desplazadas siempre acá en el área de Plaza Morazán, Parque Libertad y hay unidades disponibles en la base central por cualquier tipo de apoyo que se requiera, ya sea para la población y entidades de gobierno o entidades emblemáticas que están en el evento. Muy bien, ¿te acuerdas la cantidad de personas que han logrado observar en este momento? ¿Para qué necesidades traen? Traemos sueros de hidratación oral, traemos acetaminofén para cualquier tipo de una cefalea, puede ser que también la gente presente algún tipo de insolación, traemos equipo preparado, las unidades cuentan con oxígeno también para dar ese tipo de atención. Muy bien, ¿cuáles son las medidas que debe tomar la población que ya se encuentra presente aquí en la Plaza? Bien, siempre y cuando la recomendación es que busquen los accesos de entrada y salida y que se aboquen a las demás instituciones que también nos hemos incorporado acá para apoyar el evento. Muy bien. Personas particulares se encuentran regalando sodas a los asistentes. Por su parte, la Alcadía de San Salvador entrega agua en bolsa. Este es un informe de laprensagráfica.com. Gracias por ver el video. Gracias.